Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida de Lectores, una sección de Libros, 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 en la que los escritores nos hablan de las lecturas que los formaron. En esta ocasión estoy muy emocionada porque voy a poder entrevistar a una de mis escritoras actuales favoritas, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, Ecuador, en 1976 y estudió literatura. Colabora con numerosos medios internacionales y hasta la fecha ha publicado dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Eñe de Relato. Pelea de Gallos es su primer libro de cuentos. Bienvenidos a Vida de Lectores, estoy muy contenta de que está conmigo María Fernanda Ampuero desde Ecuador y pues hoy vamos a hablar de todos sus secretillos y gustos como lectora. Pues bienvenida María Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Es un gusto siempre hablar con México, que es, siempre lo digo, el país que más me ha abrazado en relación a mi literatura. Yo tengo una deuda inmensa con México, México es el único país en el que Pelea de Gallos tiene su propia edición particular. El Fondo de Cultura publicó un cuento mío en su colección Vientos del Pueblo. Y eso para mí, al no ser ciudadana mexicana, es inmenso, inmenso, es de verdad. Y además, bueno, en México viven mis hermanos de corazón, digamos, de los hermanos de la vida, Tamara de Anda y Wookie Williams. Así que sí, me escuchan, un beso. Y tengo miles de amigos por allí. Toda la fil de Guadalajara. Yo conocí a la fil cuando presentaste Pelea de Gallos y parecía ahí concierto de rock and roll de tanta gente. La verdad. Sí, somos muy, muy fans tuyos. Gracias. Como te había comentado, ya también recomendé Pelea de Gallos. Ya presté muchas veces ese libro y por fortuna siempre regreso. Pero esperemos que lo sigan comprando mucho y la edición especial para nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría que me platicaras primero cómo fueron tus inicios de lectora. ¿Fuiste una lectora temprana o te agarraron en la escuela algún maestro o maestra? Tú, cuéntame. Yo, no. En la escuela no tengo el recuerdo de que hubiese literatura de ficción cuando era muy pequeña. Pero mira, yo tuve mucha suerte. de que a pesar de que mi familia, mis padres, mis padres eran jovencísimos, como se casaba la gente en aquella época, ¿no? En los setentas. Mis padres eran unos chiquillos, pero mi papá, sobre todo mi papá, creo que tenía una conciencia de tener libros en casa. No solo una forma de decoración, como alguna gente tiene, sino como consulta. Y en aquella época, obviamente pre-internet, el primer internet, digamos el primer correo electrónico que yo tuve ya tenía veinte y algo, que vieja. Entonces, mi papá era como muy consciente de que había que tener libros de consulta en casa. Y entonces compraba enciclopedias, que era una cosa que se hacía. Queridos niños, en aquella época, se compraban enciclopedias. Un fascículo, te venía uno a la vez, y se iba comprando desde la A a la Z. Era una cosa increíble. Y estaban ahí, estaban ahí en casa. Y luego, normalmente con las enciclopedias te venía algún libro de regalo, algún libro sobre animales, la naturaleza y el espacio. Y mi papá se hizo socio de Círculo de Lectores, que era otra cosa, queridos niños, que ustedes no conocen. Era como el Amazon de la época. Venía un señor, tocaba la puerta, decía, buenas, soy de Círculo de Lectores, y te pasaba una revistita. Tú revisabas la revista, encerrabas lo que querías, y el señor, en una semana o así, venía con el libro a la casa. Entonces, normalmente, con la compra de dos libros o algo así, te venía un libro infantil de regalo. O venía, te daban un libro infantil con un peluche, con un rompecabezas. Esas cosas como del marketing primitivo, ¿no? Y mi papá, bueno, mi papá tenía siempre la revista de Círculo de Lectores por allí. Entonces, yo creo que incluso te diría que la revista de Círculo de Lectores, más que los libros, fueron como la primera, el primer gran acercamiento a literatura. Como de, tú sabes perfectamente, porque eres lectora, esa pulsión que sentimos cuando vemos un catálogo, cuando entramos a una librería, o cuando, ¿sabes? Esta cosa de consumismo feroz, de yo quiero, 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 quiero. Yo creo que se me despertó ahí, porque eran unos, claro, ahora para los niños de ahora esto sería tremendo, ¿no? Sería impensable. Pero tenías una revista con una portada y con una breve descripción. Y la parte infantil, pues, era muy colorida, con muchos personajes, con perritos, con dibujos. Y, bueno, hay una cosa que hay que decir en relación a mi vida como lectora, y es que yo nunca he sido una niña activa, del esfuerzo físico, siempre le he oído. Nunca he sido una persona de, muy de outdoors, como dicen los gringos. Ni mi familia tampoco. Entonces, claro, ¿cuál es la actividad más maravillosa que se puede hacer indoors? Pues, leer, ¿no? Aparte, yo soy de Guayaquil, una ciudad tropical, una ciudad en la que el clima es feroz, 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 además es una ciudad muy peligrosa, con lo cual no era esta idea idílica del verano con las bicicletas. Nosotros no podíamos hacer eso, salías a la calle y te robaban la bicicleta. Entonces, lo que nosotros hacíamos era estar en casa los tres meses de vacaciones que había en aquella época. Y yo empecé a, cuando ya, una vez que ya aprendí a leer, porque primero veía los dibujitos, ¿no? Los dibujos, los dibujos. Una vez que ya empecé a leer, leía muy rápido, ¿no? No sé si recuerdas esa voracidad de los primeros tiempos de lectora, ¿no? Y sobre todo la adolescencia. Yo jamás creo que volveré a leer con esa velocidad y esa voracidad, llorando cada vez que se terminaba un libro, esa cosa de vivir tan intensamente. Y empecé a leer los libros, como ya se terminaban los libros infantiles y juveniles, prejuveniles, empecé a leer los libros de mi papá. Tengo una cantidad de conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o sobre el holocausto, o sobre... Mi papá también tenía unos libros así como de serie B, como de... ¡Ah, qué tal! Flores en el ático. ¡Ah, claro! Tengo un libro sobre el incesto, una cosa tremenda. Y yo creo que me lo leí con 12 años. Y ya sin parar, ¿no? Había cosas de Stephen King, había Cuyo, el Carrie, por ejemplo. Y luego ya mi hermano y yo empezamos a fascinarnos con la literatura de terror. Cuando ya teníamos como tres o catorce, porque era la época, ¿no? Recuerda que en mi infancia, digamos que los ochenta y principios de los noventa, llegaron, empezaban a llegar a Ecuador, queridos niños, en videoclub, una cosa que ustedes jamás conocieron ni conocerán. Era un lugar donde ibas y había películas y las alquilabas. Y entonces llegaban con un cierto retraso a Ecuador. Todas las películas de cine de terror de los ochenta. Yo soy producto de los ochenta, completamente, y los ochenta y principios de los noventa. Todas las adaptaciones que se hicieron en aquella época, todas las novelas de Stephen King, todo el Frankenstein, Drácula, pero también los monstruos modernos, ¿no? Los que se crearon en esa época. O sea, Freddy Krueger, Mike Myers, la masacre de Texas, todas esas sagas de Martes 13, etcétera, Halloween. Nosotros las veíamos una y otra vez. Es la época de Thriller de Michael Jackson, ¿no? El regreso de los muertos vivientes, todas esas nuevas versiones de los clásicos del terror. Y nos obsesionamos con eso, entonces ya empezamos a tener como nuestros propios libros. Tuvimos una colección que se llamaba Biblioteca Básica del Misterio y Terror. Y yo le debo... Ahora lo sé, ¿no? Revisando mi historia me doy cuenta de que esta obsesión que yo tengo con contar la realidad, contar el miedo, la soledad, el duelo, la desigualdad social, por medio del terror, tiene que ver con esa obsesión que tuvimos. Y esta mezcla que había en el cine de terror de los 80 con la sexualidad, ¿no? Como un castigo a la sexualidad, sobre todo de las mujeres. Una cosa casi bíblica, ¿no? Una cosa de los pecadores eran castigados. Todo eso yo siento que está en mi literatura, ¿no? Y además la forma de contar. La forma de contar es muy del cine. Oye, es que tocaste un montón de puntos justo este fin de semana que mis sobrinos me ayudaron a mover los libreros. Acá no se ve, pero arriba hay una colección de enciclopedias que yo leía como loca cuando era niña y me dijo que mis sobrinos no entendían qué era. Y entonces les dije a explicarles, miren, esta es la catarabuela de Wikipedia. Sí, el buscador. Sí, sí, les dije, no, bueno, los enciclopedistas, esto, y luego cambió tal cosa, y luego cambió en carta, y luego cambió Wikipedia, y es lo que ustedes conocen. Y estaban así como sorprendidos de que hubiera eso. Pero estás tocando así un montón de puntos. Ya lo conocían con los niños también. Aquí en México estuvo el correo del libro. Yo recuerdo porque mi mamá es maestra de primaria y le llegaban esos catálogos y yo también, justo lo que decía, ¿no? Ese fervor consumista, yo recuerdo que leía la sinopsis de los libritos y yo quería todos, y claro que a lo mejor me compraron uno o dos, ¿no? Mi mamá no confiaba en comprar por correos porque en México el sistema de correos siempre ha sido espantoso, así que se tardan mucho, pierden todo y etcétera, ¿no? Yo recuerdo que durante años los releía y releía y decía, un día voy a leer estos libros. Yo también, yo también, y también es un ejercicio como de imaginación, ¿no? O sea, a mí tampoco, mi papá, mi papá era un trabajador de clase media que creo que uno, nosotros nunca viajamos al extranjero, las vacaciones eran básicamente en la casa, teníamos el uniforme y tal vez, no sé, dos o tres ropa de casa y dos o tres de salir, ¿no? O sea, no, no era una cosa aquí. Nosotros solo teníamos juguetes nuevos en Navidad, no como ahora que yo veo que los niños tienen juguetes nuevos todo el tiempo, nosotros no. Entonces, era una época de esperar las cosas. Era una época de, lo que estamos hablando en la enciclopedia también, si tenías un debate con alguien sobre cómo es un ornitorrinco o si los pingüinos son mamíferos, tú tenías que esperar a estar enfrente de una enciclopedia a saberlo, ¿no? Mientras tanto, divagabas y divagabas, y también tenías que esperar por las cosas, ¿no? Este, no había manera de leer en PDF ni nada de eso. Entonces, creo que también fue un ejercicio de imaginación. Leer la sinopsis. Yo me las devoraba, la sinopsis de todos los libros del círculo de lectores, e imaginarte de qué iban, ¿no? Tú no los podías tener todos. Y yo me acuerdo que mi papá, cuando se dio cuenta de que ya empecé a leer sus libros, y de que mi papá tenía unos libros, tenía una particular, creo que es una cosa que le pasó a mucha gente de los cincuentas, tenía una particular fascinación con la Segunda Guerra Mundial, y él se empezó a dar cuenta de que yo con 12, 13 años me había leído, bueno, mi lucha, por supuesto, me había leído que todo el mundo lo tenía en la casa, me había leído memorias de gente que estuvo en los campos, es una cosa muy, 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 muy perversa y muy dolorosa, y me empezó a regalar como libros de adolescentes, pero yo ya tenía una práctica tan brutal en leer, que los libros para adolescentes que eran finitos, yo me los despachaba en medio día, y cada vez iba a libros más gordos, más gordos, más gordos, ¿no? Este, ay, yo creo que es la relación más bonita que yo he tenido en mi vida, la relación más sin fisuras, más sólida, yo, puede sonar muy cursi, ¿no? Incluso falso. Pero, cuando tú eres una niña que no es precisamente atractiva para los niños, que no es la niña a la que suena el teléfono de su casa sin parar, porque son niños que la están buscando y cortejando. Cuando eres una niña sin muchas amigas, la relación que estableces con la literatura es mágica, y yo siento que la, yo he llegado donde he llegado, no me refiero al éxito, me refiero a la valentía que yo tengo de agarrar las maletas y decir, yo no estoy siendo feliz, voy a intentar ser feliz en otro sitio. Eso me lo dio la literatura, y la, la... Esta cosa maravillosa también, justo ayer lo reflexionaba, me preguntaban sobre el origen de mi feminismo. Y yo sí creo que tiene que ver también, aparte de muchas otras cosas, con que cuando tú eres una niña lectora, y nadie te dice, te explica nada, ni te, ni estás sola con tu libro, tú te identificas con perros, hombres, conejos, con sombrero, con magos, con superhéroes, con Hércules. Es decir, ese es el protagonista principal, entonces da igual si tiene pene o vagina o nada, o si es del espacio. Y yo creo que esa cosa de, digamos, vincularme con los protagonistas de una historia de esa manera, no solo desarrolló mi feminismo, ¿no? Es decir, ¿por qué yo no? Porque soy mujer, yo no puedo dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Porque soy mujer, no puedo, no sé, ser el principito, ser... Entonces, te vinculas como con todos, con Ana Frank, con Sherlock Holmes. Y creo que además de eso, de mi ejercicio, de mi libertad como ser humano, creo que también hay un ejercicio de compasión que yo no tendría, yo no sería una persona tan vinculada con el sufrimiento de los demás, y tan empática, si yo no tuviera la experiencia de haber sufrido con los personajes de la literatura. Yo no sería una persona que tiene los ojos abiertos frente a los demás y a las historias de los demás, ¿no? Eso te lo da la literatura, ¿no? Por eso me da tanta pena cuando les tratan de forzar a los niños a leer como si fuera una cosa, como si fuera aceite de hígado, ¿no? O aceite de hígado de bacalao. Tienes que, porque es por tu bien, ¿no? Sí, porque es que es muy feo, ¿no? O sea, cualquier cosa que te la quieran meter porque te conviene, o sea, creo que va como contrario a nuestra naturaleza, ¿no? Uno viene al mundo no nada más a hacer lo que le conviene y a estar nutrido, sino a divertirse y a gozar, que es lo primero que se debería de buscar en la literatura, ¿no? Así es. Y pienso, por lo que decías, que creo además es importante hacer hincapié en esto de que la buena literatura infantil y juvenil, bueno, no voy a poner buena como para etiquetar cuál sirve y cuál no sirve, pero yo recuerdo porque yo también leí muchos libros para niños que la ventaja que tiene frente a la literatura de adultos es que en la infantil todavía te inyectan esa esperanza de que tú puedes cambiar al mundo, ¿no? Y de que sí puedes llegar a finales, si no felices, al menos satisfactorios, porque hay un crecimiento y no estás de frente como ante la soledad y la muerte como salida a todo, el desamor. Creo que a mí siempre, creo que es muy beneficioso que los niños se encuentren con esos libros. En este debate, como decías, uno se apasiona, uno se identifica, uno se entrega y absorbe esta idea precisamente de ser empáticos y de que el mundo no necesariamente va a ser un lugar horroroso y terrible como puede llegar a ser, ¿no? Así es. Así es. Y el problema es justamente que, pues, muchos niños, no la mayoría, niños, jovencitos, que no tengan cerca la manera, un espacio donde acceder a los libros que ellos necesitan leer, ¿no? Los que necesitan, no los que les vayan a beneficiar, ¿no? Así es. Y tú, que ahora estás, por cierto, trabajando en esta cuestión, del comento a la lectura, ¿cómo ha sido echarte, como decimos acá en México, ese trompo a la uña? ¿Qué te has encontrado de grato en esta experiencia y cuál ha sido como las cosas más retadoras, que me imagino no son pocas? Porque el comento a la lectura es un trabajo difícil, lo mismo en un salón de clases que en un programa como el tuyo, ¿no? Que es nacional. Bueno, mira, yo, de hecho, renuncié a ese trabajo después de hacer la Feria del Libro de Quito. Yo creo que justamente por todo este pensamiento mágico que siempre me ha acompañado en mi vida por haber sido primero religiosa y luego por haber sido lectora, sentí que cuando me ofrecieron este trabajo estaban tocando una puerta que no se tocaba hace mucho tiempo de poder ayudar a los demás de una manera muy directa y muy clara. Entonces, tú me preguntas como las dos, lo bueno y lo malo, ¿no? Voy a empezar por lo bueno, lo bueno que creo que fue darme cuenta de que las cifras estadísticas de los índices de lectura en el Ecuador están equivocadas, porque la encuesta de hábitos de lectura no se hizo a todas las edades y se hizo como parte de una encuesta general. Con lo cual, dejaron de lado todas las personas menores de 18 años que fueron, para mí, la gran ilusión de todo este proceso. En Ecuador hay una cantidad de booktubers y de adolescentes y jovencitos y jovencitas locos por la literatura, grandísimos consumidores de libros, gente que se reúne a hablar de libros como si fuera un club deportivo, una cosa de fans con camisetas, ¿sabes? Como un fenómeno de hinchas. Yo nunca me lo imaginé. Yo nunca me lo imaginé. Ellos, tuve una reunión con ellos y les pregunté qué querían, qué querían de mí, ¿no? Yo no tengo hijos, he vivido lejos del Ecuador muchísimos años, como 16 años. No tengo contacto con adolescentes, la verdad, en mi vida. Y yo no quería caer en este punto de vista adultista de discriminar a los jóvenes o a los niños. Así que me reuní con ellos varias veces, les pregunté, les dije que me contaran, les estuve en sus reuniones, y ellos me pidieron, con mucha ilusión, que trajera un booktuber español. Y fue muy emocionante porque estaban como locos, llenaron un auditorio enorme, mil personas, vinieron de todas las provincias a oír hablar a un booktuber, ¿no? Y entonces, además a intercambiar libros y opiniones, y los adultos no lo vemos porque creemos que Harry Potter y los Juegos del Hambre y Juego de Tronos son literatura menor, ¿no? Y realmente yo ese concepto no lo comparto, siento que la literatura que te haga feliz es la literatura que necesitas. Siento que a los jóvenes los menospreciamos muchísimo, sobre todo en nuestros países, y que no es tan trágico, digamos, porque el índice aquí eran como medio libro al año por ciudadano o algo así. No se tomaron en cuenta los jóvenes y los niños. Lo de los niños fue hermosísimo también, Jerónimo Stilton, creo que se llama un ratón, que es como la locura, o sea, los niños son como locos por estas aventuras, este ratoncito. Y fue muy bello, la verdad, fue muy bello darme cuenta de la pasión real que tienen los niños y los jóvenes ecuatorianos por la literatura. Y la gran inquietud es qué pasa después. qué pasa cuando tienes 25 y ya dejas de leer, ¿no? Entonces creo que ese... Ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que no hay bibliotecas públicas en el Ecuador, no te puedes llevar los libros a la casa, no los sientes propios. En el Ecuador un libro vale entre 15 y 45 dólares, por lo cual no entra en ninguna canasta básica, no hay facilidad para que las librerías de segunda mano se instalen en una calle, que puedas acceder a los libros de segunda mano, que son los que serían los más baratos. Bueno, todo eso lo intenté, lo intenté paliar en menos de un año que estuve, estuve como nueve meses, pero lo malo, pues, es que es una lista de cosas tan horribles que te van a sonar mucho. La envidia, la burocracia insalvable, te pasas el día haciendo trámites burocráticos en lugar de trabajar, la cosa anquilosada, ¿no?, anquilosada de así se hacen las cosas y no se pueden cambiar. Imagínate que en el Estado ecuatoriano, los libros que pertenecen al Estado ecuatoriano son considerados bienes del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a tener una biblioteca? si tú eres bibliotecario y prestas un libro y se desaparece, tú pierdes un bien del Estado. Ajá. ¿Sabes? Es un crimen, ¿no? Es un crimen. Entonces, claro, nadie se atreve a pelear esa batalla. Yo, de verdad, no lo sabes tú bien. O sea, me enfrenté a la parte más mezquina y más machista y más odiadora de este país. Tuve crisis de ansiedad constantes porque la gente esperaba que yo resolviera las cosas en un mes y primero, con la empresa privada no te puedes meter. Es decir, yo no puedo decirle a la empresa privada que le baje el precio a los libros. Intenté tomar medidas que hicieran que el libro estuviera más cerca de la gente. Por ejemplo, donando, consiguiendo donaciones privadas y sin pasar por el Estado porque una vez que pasan por el Estado se convierten en bienes. Entonces, incluso haciendo cosas medio raras y que desafiaban como mi lógica y además pasa una cosa, no sé si pasa en México, pero aquí sí, que creen que si tú estás ganando del Estado ya no eres una persona, sino una cosa a la que se puede insultar y a la que se puede usar de pera de box. Yo no estaba acostumbrada a ese odio, a las críticas tan feroces, a que me consideraran parte del Estado, ¿sabes? Entonces, quizás más adelante no piense que fue un error, pero ahora mismo sí que pienso que fue un error. Y es una pena porque la gente como yo que hemos estado hablando que tiene tanto amor por a lo que se va a dedicar, digamos, ¿no? Yo, en teoría, soy la persona ideal para hacer algo de fomento a la lectura, pero no, tú necesitas otras herramientas que yo no tengo, necesitas tener el cuero durísimo para que no te afecten las críticas y necesitas tener conocimiento de la burocracia para poder surfearla, ¿no? Porque si no, de verdad que es como el mar, o sea, es como meterse al mar sin saber nadar, o sea, vas a parecer muerta en la orilla, eso es así. Entonces, bueno, fue una experiencia agridulce, aprendí mucho, hicimos una feria de libros de la que estoy muy orgullosa, de verdad, estoy muy orgullosa, creo que fue por primera vez a una feria de libros un montón de gente que sentía que esos espacios no les pertenecían, yo hice mucho hincapié en los barrios periféricos, en las alrededores de la ciudad, en que haya regalos, premios y libros, libros baratos, que estén las librerías de viejo, de segunda mano, que te venden un libro a un dólar o algo así, y siento que la ciudadanía se apropió de su feria, que no fue una cosa de élite ni de torre de marfil, que es como se suele vincular la literatura en este país, y que la gente de a pie siente que no tiene lugar ahí, más bien que la van a avergonzar, como cuando entras a una librería y no sabes qué buscas, y se te acercan y te dicen qué quiere, y tú, pues no sabes, ¿no? Eso es una cosa que evita que la gente entre a las librerías, porque no tenemos una cultura de sentir que el libro es propio, que el libro es una cosa que no es sagrada, que la puedes doblar, que la puedes subrayar, que no, es una cosa que es tuya, es tuya, completamente tuya. Así que bueno, no sé, no sé qué decir, quizás en un par de años te pueda contestar de otra manera, ¿no? Pero ahorita salí muy escaldada. No, yo creo que no va a cambiar, porque tengo una experiencia similar, porque acá en Durango, en mi ciudad, en México, a mí me tocó trabajar un tiempo también en el área de cultura, encargado de lo de literatura, y es de cuentas igual, ¿no? Uno entra queriendo hacer muchas cosas sin desconocer la maquinaria burocrática horrible, y lo que decías, ¿no? La gente cree que tú en cuanto entras, te conviertes en un tapete, y yo recuerdo así, esto nunca lo había hecho en público, pero igual, ya que manda, yo recuerdo haber ido al baño de las oficinas a encerrarme a llorar de la desesperación. ¿Y yo? Ajá. Sí, sí, una cosa así, muy fea, muy terrible, que uno tiene que hacer frente, pero por dentro, ¿por qué me están tratando así? ¿No? Yo vine aquí a trabajar, o sea, a ayudar, no vine a pelearme con la gente, yo también, cuando, en cuanto pude, yo les dije adiós, ahí se quedan con su trabajo, porque... Así es. Sí, uno también subestima a los burócratas, ¿eh? Porque sí, son como una especie de robots humanos, que no sé cómo le hacen para cumplir con su trabajo, porque realmente es muy difícil, y es triste, porque la cultura no tendría que estar como atrapada en esta clase de procesos, ni regida por esta gente, precisamente, que le dan tanta solemnidad a todo lo que rodea la cultura, que la hacen inalcanzable. Inalcanzable. Ajá. Elitista. Cero antojable, o sea, nadie quiere esas cosas por, precisamente, por cómo están construidas, ¿no? O sea, todo, y lo que te decía, porque la gente ni siquiera se siente cómoda en una librería, porque no te dejan ni quitarle el plástico a los libros, porque son estos objetos sagrados, contenedores del saber, etcétera, que no ayudan, que realmente no ayudan. Para nada. Para nada. Pero bueno, llegará un momento en el que ya te dé risa todo lo que pasó. Te va a dar risa. Eso espero. Esa risa que da como de pena propia y pena ajena. Así que uno dice, ay Dios, las cosas que no cuentan. Pero bueno, vamos a hablar de cosas mejores. Hablando de libros infantiles y juveniles, ¿cuál fue tu libro favorito así en el rango de infantil y juvenil? Cualquiera de los dos. A ver, siento que, o sea, lo primero que me viene a la cabeza fue el primer libro que fue mío, mío, mío. yo siempre me va a parecer fascinante imaginarme a esa profesora de primaria. Yo creo que estaba en quinto grado que tendría unos ocho, diez, ocho, nueve años. Y esta profesora nos mandó a leer El fantasma de Canterbury. Nos mandó a leer a Oscar Wilde. Yo creo que ella no, o sea, además, en Ecuador y todo el tema de la homofobia, yo creo que ella no sabía nada de la historia personal de Wilde, ni de sus, ni de sus profundidades, ¿no? Que también es una cosa que creo que los profesores de niños no saben, ¿no? La profundidad del alcance del mensaje de los cuentos de hadas, ¿no? y siguen haciendo leer a la gente, a Grimm y a Perrot, cuando realmente hay unos mensajes, primero que yo siento que están hermanadísimos con la literatura de terror que yo hago, o sea, madres que abandonan a los niños, niños que se los quieren comer las brujas, es terror puro y duro. Y Wilde tenía otras búsquedas, ¿no? A simple vista tú podrías pensar que el fantasma de Canterville o el príncipe feliz o el gigante egoísta, ¿no? El ruiseñor y la rosa son cuentos infantiles, pero allí hay un, allí hay un existencialismo y un dolor de estar vivo y una una sensación de haber perdido lo tuyo, tu tierra, de ser de la otredad, del extrañamiento, o sea, yo recuerdo, recuerdo todo el proceso, recuerdo que me encargaron leer este, el fantasma de Canterville y otros cuentos, y que mi papá, mi papá era bastante economista, por decirlo de alguna manera, cosa que yo odiaba, y fuimos a una, a un lugar que luego, muchos años después, como 10 o 15 años después, se convirtió en mi templo personal, que era una librería en Guayaquil, Guayaquil es, o sea, si tú piensas que Ecuador es un país muy poco cultural, no te imaginas lo que es Guayaquil, o sea, Guayaquil es la nada, Guayaquil no tenía librerías en mi infancia, por eso te digo que yo agradezco a Círculo de Lectores porque si no, no hubiera habido nada, no había teatro, no había, bueno, entonces, fuimos a esta librería de segunda mano, que los libros salían baratísimos, y, claro, eran usados, entonces, de hecho, en mi edición de El fantasma de Canterville está escrito el nombre de otro niño, y, además, era una edición de estas de papel, como de papel vasto, probablemente mexicana, porque eran los libros que se consumían en Ecuador, eran básicamente impresos en México, y en Argentina, de aquella época, cuando ustedes eran el monstruo editorial de Latinoamérica, entonces, de este papel vasto, dibujados, ¿no?, que tenían unos dibujos ahí con naranja, negro y blanco, y unas portadas rarísimas, que ahora yo las pondría todas en mis paredes, porque son súper kitsch, y recuerdo que me puse furiosa de que me había comprado este libro viejo, y que iban a pensar mis amiguitas, y entonces mi mamá lo forró, que también se hacía en aquella época mucho eso, con papel de regalo, y un plástico encima. Sí, sí, nosotros tenemos libros por rayos, que me acordaba. Mi mamá hacía eso con nuestros libros y nuestros cuadernos, y bueno, y me lo mejoró, lo limpió, yo qué sé, ¿no? de hecho creo que anda todavía en mi casa, lo tengo que ir a recoger, le puso unos conejitos, era un papel de regalo de conejitos, así gorditos, también el típico conejito ochentero, recogiendo, creo que huevos de pascua o algo así, yo creo que a Wilde hubiera encantado la idea de que le forraran su libro con conejitos kitsch, pero recuerdo que los dibujos eran del fantasma de Canterby, los dibujos que te digo que venían en esa edición, eran, bueno, eran aterradores, ¿no? Era una especie de calavera con sus cadenas, ¿no? Y luego leías el libro y te dabas cuenta de que el personaje con el que te identificabas era con el fantasma, ¿no? Era el era el personaje víctima, ¿no? Era el personaje que te hacía llorar incluso, ¿no? Porque pensabas ¿por qué estos gringos no la respetan, ¿no? Se trabó un poquito la señal, ¿eh? Que su familia no la respeta, ¿no? Entonces, te hacía muchísima pena, yo creo que fue la primera vez que me enfrenté a esta magia que tiene la literatura de poder convertir a los monstruos en el verdadero personaje con el que te identificas, ¿no? O sea, Wile le quitaba al fantasma, a un fantasma, todas esas supuestas características que tiene que tener un fantasma, ¿no? Yo creo que ese fue como mi primer encuentro con con la teoría literaria, prácticamente, ¿no? porque fue como decir como los estereotipos de prop, creo que eso, pop, de pronto estaban subvertidos por completo, ¿no? El héroe, el enemigo, y de repente el fantasma de Canterville era el héroe por un lado, pero también era un ser patético, también era el monstruo a la vez, y esta desesperada lucha que él tenía por ganarse el miedo de esta gente, esta gente que no tenía miedo a nada, también te hablaba, a mí me, yo tengo el recuerdo, era muy niña, tengo el recuerdo de esa sensación de existencialismo muy fuerte de llegar a un momento en que este no será tu reino, ¿no? Llegar a un momento en que en que para la gente tú no serás lo que tú creías que eras, y todos tus intentos por recuperar tu reinado, tu tu valor, tu valía en el mundo o el respeto a los demás se van a convertir cada vez más en intentos patéticos que te harán más patético, ¿no? Yo esto lo sentí claro, no con estas palabras, ¿no? Yo no te hubiera podido explicar esto, pero pero yo sentía mucho dolor, sentía mucho, mucho dolor del fantasma, pese a que es un libro gracioso, es un libro que pretendidamente comedia, ¿no? Pero yo sentía mucho dolor por este fantasma, mucho, mucho, mucho de de ¿por qué no se van de su casa, ¿no? Y y creo que muchos años después sentí ese gran dolor cuando emigré y fui una inmigrante indocumentada, una inmigrante, un ser al que le quitas absolutamente todos sus superpoderes y simplemente eres como una más en un problema migratorio, me sentí un poco como el fantasma de Canterville, ¿no? Como esta gente no cree en mí, haga lo que haga, no cree en mí, ¿no? Soy invisible, soy un problema, así que sí, yo creo que ese fue como el primer libro que creo esta, ¿sabes? Estas imágenes que hay de las neuronas que cuando se conectan se prenden, ¿no? Se iluminan, yo creo que esta fue como la primera vez que yo tuve este encefalograma brillante y casi como de fuegos artificiales, ¿no? con el fantasma de Canterville. Pero es una crisis existencial muy dura para alguien tan pequeña. Pues sí, pues sí, por eso siempre pienso ¿realmente esta mujer se habrá leído el libro? ¿O esta profesora? No, 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 porque incluso a mí, este, a una de mis, a mi sobrina la pequeña o no sé si al que le sigue de pequeñitos, es que mi hermano tiene cuatro hijos, lo pusieron en curso de primaria, un maestro estaba, les dio una lista de recomendaciones de lectura entre ellas Cien Años de Soledad en quinto de primaria. Ajá, y yo le dije a mi cuñada ¿cómo se les ocurre? O sea, no solo, ni siquiera por el tema, ese libro por su estructura no es para niños de diez años, o sea, es una invitación a que odie la lectura. Que odie completamente la literatura, total. Totalmente, este maestro no tiene idea de lo que les está recomendando a sus niños. O sea, un maestro que ya leyó Cien Años de Soledad no lo recomienda en primaria. Más, porque además tiene incesto, tiene pedofilia, tiene infidelidades, tiene asesinatos. Ajá, hay todo, hay todo, el niño no va a estar percibiendo, no sé, al menos, no así, sin que haya alguien que además le diga, mira, esta historia, está recreando, no sé qué, o sea, es como, no es un libro para chicos. A ti como yo estoy convencida de que tampoco el Quijote se los deberían de dar a leer en secundaria, que es otra cosa así que me parece espantosa. O sea, los avientan a los chicos de secundaria, al menos aquí en México, a leer el poema del Miosit y a leer fragmentos del Quijote y nadie les explica que sí es español pero es de otra época y cómo hacen que odien a la literatura. ¿Tú recuerdas? De hecho, yo, el pensum académico escolar en relación a la literatura del Ecuador para mí es toda una basura porque no solamente que es lo que tú dices que seguramente a alguien se le ocurrió que el Quijote y el Miosit eran lectura de juventud pero además es que vienen los nacionales pues. O sea, así como a los argentinos le hacen leer las obras de los escritores del siglo XIX a nosotros también nos hacen leer una obra que se llama Huasipungo que es un libro dificilísimo casi incomprensible para alguien de 13 años y que además la riqueza de Huasipungo es entender que nuestro país es un país racista y es un país racista desde su origen y eso nadie te lo dice ¿no? porque encima porque tú puedes decir bueno, ok intento hacerte leer el Quijote desde un punto de vista de las luchas que vamos a tener todos los idealistas contra el sistema ¿no? Pero no lo que te hacen es fichas de lectura o sea es que no es solamente el libro elegido es la aproximación a ese libro yo recuerdo yo recuerdo que apenas en la universidad entendí por qué Huasipungo es un libro necesario para un ecuatoriano y por qué es necesario que entendamos el sufrimiento del pueblo indígena durante la conquista después de la conquista y por qué somos el país que somos ¿no? en relación a nuestros hermanos dueños de este país que son los indígenas ¿no? Entonces eso podría ser una forma de generar valores en los niños el Quijote es una forma de generar valores pero no lo hacen yo no sé cuál es el equivalente Huasipungo en México ojalá que fuera Pedro Páramo ojalá pero es que ni siquiera Pedro Páramo si no haces una una adecuada un adecuado seguimiento y una adecuada explicación de cuáles eran las búsquedas de Rulfo se quedan nada no se quedan nada y habiendo tantas cosas además que eso es lo que me molesta porque luego buscas en la historia de tu literatura y encuentras maravillas yo encontré de adulta un libro de la época de Huasipungo sobre un monstruo sobre un caimán gigante que le hubiera fascinado a los niños empezar diciendo dibujemos a Washington se llamaba dibujemos a Washington yo fui profesora muchos años por eso es que por eso es que me entusiasmo tanto porque pero bueno es que aquí ya tendríamos que hablar de un montón de otras cosas de cuánto le pagan a los profes de que tienen que tener tres o cuatro trabajos de que están hartos de la vida y que no se van a poner a luchar contra el sistema yo recuerdo que tuve una profesora de literatura que seguramente cambió mi vida cuando tenía como 14 15 que era una chica recién graduada era su primer trabajo y y como que un poco bueno no traía ese agotamiento que tienen los maestros que llevan 20 años hablando de lo mismo y recuerdo que ella que yo me le sentaba en los pies o sea era como como de los apóstoles de Jesucristo o sea prácticamente le besaba las sandalias a esta mujer en serio yo era como su perro guardián su un perrito de la calle que por fin alguien le da carne te juro una cosa era una cosa loca de mi amor por esta mujer solo un año estuvo porque claro se da cuenta de que el esfuerzo frente a la gratificación no vale la pena pero fue a mí me cambió la vida esa mujer porque venía con unos ojos frescos limpios nos hizo oler este no sé como agua para chocolate y hablar sobre las recetas y la relación entre la comida y la literatura y bla 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 fue maravilloso fue tan increíble era como que por fin el colegio era colores después de haber sido tantos años blanco y negro sí ella me cambió la vida y además me acuerdo que fue la primera persona que me dijo escribe sigue escribiendo escribe escribe es muy bien y a mí nadie nunca me había dicho eso yo era una alumna mediocre ¿por qué? porque yo no entiendo matemáticas no entenderé nunca matemáticas yo tengo una discálculia profunda y entonces a mis padres eso era lo único que les interesaba entonces fue maravilloso fue de verdad me cambió la vida ojalá hubiese más ojalá les pagaran mejor a los maestros ojalá es que es lo mismo que con lo que decíamos de cultura son fallas sistémicas o sea por donde quiera hay idealistas tratando de cambiar al mundo desde las aulas pero está muy complicado a partir del sistema en el que estamos inmersos pero bueno vamos a vamos a pensar que un día todas estas cosas van a cambiar porque la otra perspectiva es deprimente yo también como maestra digo no mejor me tengo que aferrar a mi idealismo porque de otra manera no solo acabas como todo mundo sino que te destroza el espíritu y creo que si algo nos han enseñado los libros es que lo más valioso que tenemos y lo único que tenemos es nuestro espíritu lo demás es accesorio así es ¿tú crees entonces que esta maestra fue tu gran influencia para que te dieras cuenta de que podías dedicarte a escribir o sea que sembró esta espinita de yo quiero ser escritora o fue algún libro en específico es difícil porque yo cuando jovencita muy jovencita o sea te digo esta profesora la tuve como a esa edad más o menos y luego me enteré de que había la carrera de literatura y como yo lo que he hecho más lo que más he hecho en mi vida ha sido leer comer también comer leer respirar yo dije bueno yo quiero tener una carrera universitaria y la verdad es que todo lo odio odio memorizar odio los números odio los cálculos odio el dibujo o sea yo sirvo para esto muy clarito ¿no? entonces me enteré que había esta carrera y yo quería hacer periodismo en verdad y y dije wow sí esto esto empecé a ver de qué iba iba realmente solo de leer perfecto y muchos de mis compañeros de esa generación son escritores muchos algunos muy muy importantes en el ecuador entonces éramos como un grupo de gente recién graduada del colegio outsiders completos raros freaks ya sabes ¿no? el típico estudiante de literatura con su bolso indígena y sus montones de libros colgando de ahí hablando solo de esto alguien con una guitarra bueno sí era como un cliché siempre muy emocionante muy bello muy bello muy bello muy bello y creo que creo que tuve muchas ganas al principio como de decir yo escribo soy escritora bla 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 pero luego me empezó a dar vergüenza porque no sé no quiero como hacerme quedar mejor de lo que era porque yo era también una pobre tontita en muchas cosas y muy cursi y muy candorosa digamos pero todos mis compañeros empezaron a publicar muy pronto ¿no? como al año así empezaron todos a publicar poemarios o novelas y yo nunca estuve segura de que era lo suficientemente buena y la cosa con su vida es literatura es que lo que te enseñan la gente cree que estudiar literatura te enseña a escribir y eso no es así lo que te enseña la escuela de literatura es a criticar yo o sea mi formación yo le digo a todo el mundo mi formación es para hacer crítica de libros y de textos para hacer análisis sobre ellos entonces cuando tú estudias literatura y empiezas a analizar y empiezas a llenarte de todos estos materiales para analizar Sossiuri y Chomsky y Eko y toda la semiótica y absolutamente todas las teorías tú empiezas a aplicarlas a tu propia obra y yo he sido siempre muy insegura como casi todas las mujeres que conozco un gran síndrome de la impostora también porque nadie esperaba nunca nada de mí o sea cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar en la universidad él quería que estudiara derecho y yo le dije que ni muerta me dijo entonces trabaja y págate en la universidad mientras le pagaban la universidad a mi hermano porque supongo que él pensaba que yo como mujer iba a abandonar la carrera apenas me enamorara y que él no iba a tirar el dinero con una carrera universitaria de una chica entonces efectivamente yo paralelamente mientras estudiaba daba clases en un colegio a unos chiquillos un trabajo maravilloso y como que empecé a darme cuenta muy pronto de que de que había muchos libros innecesarios de que casi que el 90% de los libros que se publicaban a mi alrededor o más eran innecesarios eran repetitivos mediocres sí accesorios y como una cosa que sí también me enseñó la escuela de literatura es que el libro es sagrado que el libro que el libro te llega a tu vida en el momento en que lo necesitas que el libro puede trascender fronteras de siglos y de kilómetros y llegar a ti ¿no? y yo no quería que hubiese un libro mío que no tuviera ese potencial ¿no? de atravesar kilómetros de tiempo y de espacio creo que eso lo tuve como muy claro muy pronto y y también soy muy poderosa de hecho después de un par de de críticas negativas o de silencios normalmente de hombres porque como el canon ecuatoriano está es básicamente masculino sí yo creía que esas eran las voces de opinión que importaban pues tuve silencios o comentarios muy básicos muy generalistas y como nadie dijo sí dedícate a esto entonces pensé que no era lo suficientemente buena ¿no? y tuve la suerte de que el periodismo se cruzara en mi camino y con el periodismo pude hacer casi todo lo que lo que soñaba con hacer contar historias de otros ponerme de lado de la víctima hacer que lleguen a muchísimas personas las injusticias y también por supuesto soltar mi lado artístico que no está reñido yo escribo periodismo narrativo y no está reñido para nada así que no sé siento que que yo siempre tuve claro de alguna manera que era escritora pero lo que no tuve claro toda la vida es que quería ser una escritora publicada ¿no? de hecho cuando me preguntan sobre Pelea de Gallos Pelea de Gallos existe por una serie de coincidencias existe porque siempre estoy necesitando dinero porque soy freelance entonces mandé un cuento a un concurso porque yo siempre he escrito o sea yo nunca dejé escribir ficción lo que pasa es que ya nunca más lo mostré ni nunca más nada no hice ningún intento por que salga la luz nunca he tenido esa pulsión ¿no? como de ay que me lean que me lean o sea no 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 y ese cuento que yo mandé a este concurso se ganó el premio y luego de eso fue que me contactó una chica que es agente literaria y que ahora es mi agente ¿no? que es una cosa que a mí me parece este rarísima ¿no? como de wow o sea como de de tener agente ¿no? me da esta vergüenza cuando cuando digo tienes que hablar con mi agente es como pero sí pero 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 es que realmente a mí no es que me sirve ella para darme caché ella sirve ella me sirve me me ayuda a que yo no reciba a las negativas a que yo no tenga que ir con mi portafolio bajo el brazo porque porque creo que 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 la creación literaria lo que yo hago al menos es como mostrarme desnuda frente a alguien y y bueno tú sabes perfectamente lo que es el horror al al cuerpo propio al rechazo al a los defectos a estar tan vulnerable ante otra persona y yo siento que yo no lo soportaría ¿sabes? yo no lo soportaría yo le dije a ella tú si a ti te parece que son buenos los cuentos tú haz lo que quieras con ellos yo por favor no me cuentes no me reenvíes respuestas no no nada no quiero saber si nunca pasa nada pues están amigas como siempre ¿no? pero pero a mí sí me ayudó porque yo tengo muy fuerte el síndrome de la impostora y ella no entonces yo no me sé vender a mí misma yo no yo no tengo eso de decir tú tienes que publicar este libro bla 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 yo no tengo esa certeza de que de que que tienen otras personas de que Pelea de Gallos es un gran libro yo todavía no tengo esa certeza tengo mis días como todo el mundo de que vamos entre el síndrome de la impostora y el síndrome de la mujer maravilla ¿no? y es nunca hay un nunca hay un punto medio nunca lo hay entonces yo siempre digo que Pelea de Gallos existe por la sororidad claro ¿no? bueno y el ojo magnífico de tu agente de verdad o sea mira de todas las historias que yo he escuchado de cómo alguien se hizo escritor nunca me había tocado escuchar que alguien prácticamente le empujó a ser escritora con gente bueno escritora publicada ¿no? pero cuánto le dices de verdad yo cuando leí tu libro me quedé así impactada y ahora me causa una conmoción porque tienes un trato como tan suave y tan abierto y así tan afable después de leer este libro brutal que es Pelea de Gallos digo yo no esperaba que fueras un ogro pero siempre es muy interesante cómo los escritores nos desdoblamos a veces a la hora de escribir y de verdad ha sido una charla impresionante y bueno ya casi para terminar me gustaría saber qué estás leyendo ahorita y qué le recomendarías de las lecturas que más te hayan gustado a los seguidores de este canal que lo hubiera a mí también ¿no? Ok bueno pues yo estoy preparada porque es una pregunta que te suelen hacer entonces tengo aquí el libro el libro Ese verano oscuras de Mariana Enríquez que está publicado por páginas de espuma porque yo siento que mira te voy a ser muy sincera yo siento que no es momento para comprarle libros a las grandes editoriales así te lo digo así como no es momento como hemos intentado todas hacer consumo responsable y consumo local y apoyar en los pequeños negocios al menos en Ecuador yo he cambiado absolutamente todo lo cosmético jabones champús absolutamente todo el producto digamos de uso diario por productos de pequeños emprendimientos lo mismo lo mismo creo que tenemos que hacer con los libros yo sé que los libros de las grandes editoriales son apetecibles porque son quienes pueden pagar y están a la mano o sea para el lector lo más fácil es agarrar un libro lo más fácil por supuesto porque es como en el supermercado quien paga más está más cerca de los ojos del consumidor entonces en las mesas de novedades por supuesto que van a estar los libros de las grandes editoriales sin duda sobre todo en las grandes superficies si te vas a las grandes librerías pero yo no creo que sea un momento para hacer eso yo que estoy tan cerca de Juan Casamayor que es el editor de esta editorial que es mi editorial también sé que está pataleando porque es una empresa familiar son él y su mujer y sé que el cierre de todas las ferias de libros de este año se acaba de cancelar la de Madrid también que las ferias de libros son para las editoriales el 70% de su ganancia anual lo va a dejar casi de rodillas y yo siento que yo les hablo de la experiencia propia a mí las grandes editoriales no me hubiesen publicado yo no soy conocida yo era conocida como periodista pero no como escritora de ficción y tenía 42 años cuando salió Pelea de Gallos yo el trabajo de editor que hizo Juan Casamayor conmigo no lo hubiese hecho una editorial grande el libro tenía que ir perfecto y tenía que venir avalado por un montón de frases y de palabras y de gente importante y yo no tenía eso yo solo tenía mis cuentos que he escrito durante toda mi vida el apoyo de una mujer que es ahora mi gente como te conté y nada más y él hizo un un acto de fe conmigo porque el libro pudo haber sido un fracaso hay libros magníficos que no llegan a los lectores o sea no estoy hablando de calidad el libro pudo haber sido un fracaso nadie me conocía y sin embargo apostó por mí una mujer ecuatoriana inmigrante desconocida mayor entonces yo siento que las editoriales independientes son las únicas que hacen ese esfuerzo por traducir libros raros que de otra manera no verían la luz yo sí les quiero pedir a los seguidores de tu canal que durante un tiempo hagan un esfuerzo para que cuando termine todo esto no nos quedemos solo con las grandes editoriales porque es que si nos quedamos solo con las grandes editoriales si las pequeñas cierran no vamos a volver a ver libros ni como el mío ni como el de tanta gente ¿no? de gente que ahora consideramos grandes autores todos empezaron en una editorial pequeñita en una editorial independiente luego vinieron los grandes contratos pero antes no entonces compren el libro que compren no importa no les voy a recomendar un libro en concreto lo que les voy a recomendar es que busquen las editoriales pequeñas que están a su alrededor yo en Ecuador sé cuáles son pero sé que no se consigue en México en México quizás tú me puedas ayudar con algunos nombres para que la gente sé que sexto piso está pataleando por ejemplo sé que se han unido como cinco editoriales independientes mexicanas para hacer un proceso de fíjense una cosa que hacen las editoriales independientes es también permitirnos a los latinoamericanos conocernos entre nosotros o sea sexto piso me parece o al mal día acaba de publicar a Mónica Ojeda una escritora ecuatoriana de otro modo ustedes se perderían de la de la extraordinaria narrativa de Mónica Ojeda que estaba en Candaya no ella que estaba ella en Candaya en Candaya que es porque son unos libros caros cuando son importados era lo que te iba a decir que salía como en 600 pesos de acá que son como 30 dólares nada más el libro sin el envío y ahora que lo trajo Almadía es como dices esos son los esfuerzos de las editoriales independientes porque mira las comerciales y les ha pasado de noche así es así es entonces creo que es un acto de solidaridad es un acto de agradecimiento a las editoriales que nos han hecho lectores es un acto de cariño también a los autores como yo que de otro modo no hubiésemos podido publicar nuestros libros yo no podía tocarle la puerta al Faguara y decir hola aquí les traigo este libro eso no pasa menos de cuentos porque una cosa también súper bonita de Páginas de Espuma y de Juan Casamayor es esa tensión que está echando en el género del cuento que como sabemos a las editoriales grandes no les interesa a menos que sea Murakami o un autor que cualquier cosa que publiques te la va a comprar te va a servir por supuesto es un negocio y yo creo que las editoriales independientes sobre todo en nuestros países son una gente loca loca por la literatura loca por la lectura loca por los libros que saben que no van a ser dinero solo creo que cualquier dinero que ganan lo invierten en publicar el siguiente libro entonces siento que es momento de estar con ellos con todo el corazón y con todo el dinero que podamos siento que las editoriales grandes van a caer de pie pase lo que pase pero las chiquitas se van a caer se van a ir quedando en el camino y no podemos permitirlo por eso les recomiendo este libro de Mariana Enríquez que es extraordinaria ya lo saben Mariana Enríquez todo lo que escribe es brillante pero este en concreto ha sido publicado por una editorial pequeña y ya les digo no tiene que ser este cualquiera de Almadía cualquiera de Sexto Piso cualquiera de dime otras que no me las sé también bueno bueno Eda está también entre las independientes tenemos en Alfabeta Paraíso Perdido Dharma Books tenemos también la Nitro Press o sea afortunadamente en México hay una buena cantidad de editoriales independientes que ahí andan con este precisamente promoviendo a todos estos autores que todavía no caben o a lo mejor nunca van a caber en una empresa comercial pero hay que leer así es así que esa es mi recomendación y bueno me ha encantado conversar contigo ha sido una entrevista de las más bonitas de mi vida ay muchas gracias yo estoy de verdad aparte de como te decía al principio emocionada realmente muy conmovida te agradezco mucho que me hayas permitido a mí bueno y a los lectores que vean entrar en este espacio tan tan privado también tan íntimo que es nuestra experiencia como lectores y pues muchas muchas gracias te seguiremos leyendo lo que encontremos yo he querido encontrar más libros tuyos aparte de Pelea de Gallos pero pues estamos en México ¿verdad? el próximo año el próximo año eso espero mientras tanto mira el internet nuestro nieto de las enciclopedias siempre ayuda y pues espero que sigas estando bien que sigamos leyendo y de verdad muchas gracias por haber estado conmigo en vida de lector un besazo gracias lectores gracias por acompañarnos en un episodio más de vida de lectores yo soy Atenea Cruz no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte no olvides suscribirte